Empieza con la S. ¿Qué está aplicando Bolivia sobre eso en este momento? Pues el movimiento S, inercia, bueno, no sé cómo se dice. Fuerza. Fuerza. Empieza con la D. Parte de la física que estudia el movimiento en relación con las causas que lo producen. Línea. Dinámica. Empieza con la C. Palabra compuesta que acaba de sufrir el objeto que ha tirado Carlota al suelo. Campo gravitatorio. Fuerza centrípeta. Una caída. Queda caída. ¿Qué fórmula es la del movimiento recilinio uniforme? ¿Perdona? Es la que sea. ¿Qué le digo amarillo? ¿El amarillo? No. Es la, ¿no? No. Es la otra. ¿Qué quieres que haga el primero? ¿La espada o la pistola? ¿La espada o la pistola? Sí. Sí. La de la espada o la espada o el segundo. ¡Gol! Se supone que la pistola. ¡Maldita! 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 Hay que determinar el movimiento que ha hecho Sol al correr, frenar o correr. Movimiento restrible uniforme o movimiento restrible uniformemente acelerado. Eh, el uniforme. Movimiento restrible uniforme. No.